¿Qué pasa con los diarios? ¿Qué pasa con los diarios? ¿Qué pasaría realmente con Mauricio Macri? Si el grupo Clarín le dedicara el tiempo que nos dedica a nosotros a él, nosotros con el tiempo que nos dedica a este grupo de comunicación, mantenemos altos niveles de movilización en las calles, mantenemos altos niveles de aceptación popular, se toman las medidas de gobierno necesarias, no se deja a la Argentina las condiciones que las recibimos. Entonces a mí me gustaría que quienes ejercen tan noble oficio y previsto, y me lo recuerden siempre, digamos, a través de sus notas, vean y le cuenten a la sociedad que es Macri, que se tomen cuatro meses seguidos desde sus medios para contarnos quién es Mauricio Macri, que no tengan miedo, que la competencia sea, que sea, no sea desigual, hay que tener miedo. Es más, le digo a Macri que no le tenga miedo, él ha hablado de un círculo rojo, nunca nos contó quién era el círculo rojo ni nada. Que no le tenga miedo, que nos cuente, que nos diga qué va a hacer con la ley de medios, que nos diga qué va a hacer con los abusos diarios que comete Clarín, que lo diga. Porque si no, es obviamente, y bueno, y si son socios, si comparten el modelo país, ¿qué se sienten los dos juntos? Y digan, como hace el New York Times en Estados Unidos, wow, yo apoyo esto. Pero que no se escondan detrás de la pátina de independientes y objetivos, porque no lo son, porque los mueven intereses, como lo mueve a todos los argentinos, todos los argentinos tienen sus intereses. Todos, desde los más grandes hasta los más chicos, todos tienen intereses en algo. Siempre. No hay que tener miedo a ese tipo de discusión.